Buenos días mis hermanos y mis hermanas, los padres de la iglesia en la televisión. Hablimos hoy con los padres de la iglesia de Diel, por Televida, el canal de la familia. Hoy tenemos para todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, un gran banquete. Entonces, vamos hoy a analizar y a profundizar en uno de los más grandes padres de la iglesia. Nada más y nada menos que de Atanasio de Alejandría. Considerado por todas las denominaciones religiosas como reconocido como uno de los grandes padres de la iglesia. Para la iglesia oriental es el padre más grande que ellos poseen. Y la iglesia católica les reconoce un puesto fundamental en el desarrollo del dogma de la cristología. Atanasio, que fue electo obispo de Alejandría el 8 de junio del 328. Sucediendo la sede Alejandro de Alejandría, al cual había acompañado al concilio de Nicea como su secretario mientras era diácono. Atanasio recibió una buena educación ecolástica dentro de una cultura eclesiástica, aunque no muy sobresaliente. No tenía ninguna inclinación por la cultura y la filosofía griega, porque su infancia estuvo marcada por las pruebas de las últimas persecuciones del imperio romano. Creció en medio del nuevo orden, en el cual la iglesia se convierte en la iglesia del imperio. Él es el primero de los padres griegos que no se educó en las tradiciones académicas de la filosofía cristiana. Es un eclesiástico que, aunque tiene buenos conocimientos de teología, su espiritualidad y formación la recibió en los despachos administrativos clericales. Atanasio posee, pese a la poderosa oposición de los melicianos, es consagrado obispo de Alejandría. Los melicianos no deseaban que él asumiera a la sede episcopal, porque ya él lo había enfrentado en su sede de Alejandría, ya que los consideraba heréticos. Él era un hombre muy religioso, buen pastor, enérgico, a veces demasiado, dicen algunos, pues fue acusado a menudo de violencia, e indomable, culto, gran conocedor e intérprete de la escritura desde la fe de la iglesia, buen polemista, hábil para defenderse. Entre los obispos que habían firmado el credo de Nicea estaban los eusebianos y arrianos, quienes tenían muy buenos contactos en la corte del emperador. Frente a Constantino no se atrevían a atacar directamente el concilio, pero con turbios manejos y falsas acusaciones, van reemplazando a todos los grandes defensores de Nicea. Sobre todo se ensañan contra Atanasio, y esta vez con ayuda de los melecianos, Atanasio fue expulsado de sus diócesis cinco veces en 17 años, y nunca echó para atrás en su fe en la defensa del credo de Nicea. Por eso se le considera el paladín de la fe cristiana. Muertos Constantinos tratarán directamente de cambiar la fórmula del concilio, lo cual le costará a Atanasio, que tiene tras de sí un gran fervor popular, el destierro cinco veces. Y su iglesia será sometida a la desolación y a la muerte, a la que él llamará la peor de las persecuciones sufridas por los cristianos. La gran refutación doctrinal del arianismo que compuso Atanasio con sus tres oraciones contra ellos es un estilo muy descuidado, pero claro y agudo. Nunca hubo en la historia del cristianismo un hombre cuya causa haya sido tan identificada con la autodocencia. Para poder avanzar en la cristología de Atanasio debemos partir de unos hechos innegables sobre la realidad de Cristo. Atanasio deja en la penumbra el alma de Cristo, sin negarla expresamente. ¿Significa esto una ausencia real de la psique humana en la persona de Cristo? Esa es la pregunta que constantemente vamos a tratar de responder en estos dos programas que vamos a desarrollar, este y el subsiguiente. En Atanasio tenemos que distinguir dos puntos. Primero, el alma de Cristo no es un elemento teológico-soteriológico. Recuerden que cuando hablamos de la soteriología estamos hablando de la salvación del ser humano. Y segundo, no es para él un factor de interpretación del acto redentor y tampoco de la vida humana interna de Cristo. Por eso debemos preguntarnos, ¿desconoció el alejandrino el alma de Cristo totalmente? ¿Fue Atanasio el defensor de un esquema Logosat, verdaderamente verbar o real? Cuando hablamos de un esquema Logosat, yo le tengo que constantemente recordar que cuando hablamos de esquema, estamos hablando de una determinada cristología. El esquema Logosat se refiere a la cristología que parte del Logos, Logos carne, la zar en la carne, Logos en la palabra, palabra, carne. Y por tanto, el factor determinante es la divinidad. La divinidad asume todo lo que conlleva en la vida cotidiana la humanidad. Por tanto, lo divino actúa plenamente en lo humano, negándola prácticamente. El primer esquema se limitaría a silenciar el alma de Cristo, admitiéndola en el fondo. El segundo la consideraría inexistente. Vamos a establecer con toda claridad que el alma de Cristo no es un factor teológico, ni tampoco es una realidad física en la cristología de Atanasio. Atanasio no maneja el concepto hombre-ántropos y sus derivados con la precisión aristotélica-escolástica de aquella época, puesto que Aristóteles define al ser humano como animal racional. Y era plenamente reconocido en todos los ambientes académicos que el ser humano era un compuesto de alma-cuerpo. Una terminología dificista, pues Apolina utiliza los mismos términos hombre, hacerse hombre, etc., y lo asocia a la negación del alma de Cristo. En cambio, Cirilo de Jerusalén, emplea en sus escritos de juventud el lenguaje del esquema Logosat, admite una naturaleza humana en Cristo. Sabemos que el Cristo ariano no es Dios ni hombre, sino un ser intermedio, único en su género, y Atanasio no le reprocha el haber hecho de Cristo un ser especial, sino simplemente un hombre ordinario, y nunca recurre a la psicología humana de Cristo para resolver las grandes dificultades que planteaban los arianos. Atanasio desconoce esa psicología y su Cristo es Logo y Salgo, nada más, porque el Logo ocupa el puesto del alma humana, el Logo posee todas las funciones que realiza el alma humana en el ser humano. Hay un total silencio en torno a esta problemática en la cristología atanasiana, porque Jesús tomó para redimirlo un cuerpo, cuerpo para el sacrificio y la resurrección, y con esta asunción nos teificó, nos hizo Dios a nosotros que somos cuerpo y alma. La polémica de Nicea sobre la divinidad de Jesús con sustancialidad con el Padre, ocultó el problema del alma de Cristo y de su psicología, de este modo que quedaba suprimida la libertad humana de Jesús y toda posibilidad de pecar. Y es posible que a esto es que debamos que durante siglos la imagen de Jesús haya sido demasiado divina y poco humana. Por eso en la misma iglesia católica hablamos siempre de la divinidad de Jesús y en el fondo dejamos en la oscuridad, en la penumbra, que la humanidad de Jesús, el hecho de Jesús de Nazaret, el hijo de María, el que caminó y anduvo por estas tierras, era plenamente humano. El precio de los condicionamientos culturales y de las limitaciones del lenguaje humano para expresar este gran misterio no existía en la época de Atanasio. Atanasio no tenía las herramientas, los conceptos, la antropología ni la cultura necesaria para afirmar que esta consustancialidad del padre y el hijo también se daba en la persona humana de Jesús, que en él era humano plenamente y era humano y era divino plenamente. Este es el precio de los condicionamientos culturales, de las limitaciones que poseemos los humanos para expresar tan gran misterio. Atanasio en su doctrina del Logos se enlaza con orígenes clemente de Alejandría y el estoicismo filosófico donde el rasgo decisivo de su doctrina es el Logos, el cual todo lo vivifica y mueve, pues el mundo fue creado en él y para él, el cual es el modelo, su orden, su vida, el Logos. Citamos, así como los cuerpos crecen y el alma racional se mueve y posee pensamiento y vida gracias a las providencias del Logos. También el Logos divino mueve y sostiene con una sola y simple señal con su poder, el cosmos y de los poderes inmediatos, dando a cada uno la función que les corresponde. Aunque el Logos, por su naturaleza supramundana y su divinidad, puesto que el Logos está por encima de este mundo, el Logos pertenece a la realidad divina, sin embargo, el Logos realiza tarea propia de un principio vivificador del universo, el cual por su trascendencia no se puede identificar con el alma cósmica del estoicismo, puesto que, recuerden, digo recuerden, en cuanto que para Aristóteles el cosmos, el mundo, poseía el alma universal, que era la que posible, la que hacía posible que el mundo se moviera, que el mundo cobrase vida, porque tenía un alma universal. Y, recuerden que para Aristóteles, detrás del alma universal, había, estaba Dios, pero Dios como un motor inmóvil, como aquel que hace que todas las cosas se muevan y cobren vida mediante el alma universal. Y esto era lo que sostenía el estoicismo. Pero Atanasio adoptó la idea estoica del mundo como cuerpo, soma, y colocó al Logos divino concebido de modo personal en el puesto del alma. En el puesto del alma, Atanasio pone al Logos. El alma humana, racional, es la copia más perfecta del Logos. Dentro de la creación terrena y material, ella realiza para el cuerpo la tarea que ejerce el Logos para el cosmos. La concepción de Atanasio consiste en el hecho de que inmediatamente aparece el prototipo de su propio poder. La copia con su poder imitativo y derivado debe ceder, si no supuesto al menos su función en el Logos. por eso no aparece el alma humana en la cristología atanasiana porque el lugar del alma humana la ocupa el Logos divino, el Logos de Dios y realiza todas las funciones que posee el alma humana ahora en Cristo la realiza el Logos divino. Atanasio asignó al alma humana una sustancia propia y afirmó su inmortalidad, pero al considerar el ser de Cristo se centra directamente en el Logos y en su relación con el cuerpo de Cristo al establecer una analogía estricta con la relación Logo-mundo alma-cuerpo. Vamos a seguir hablando de estas cosas. Esto es un banquete hermanos y hermanas. No se alejen de su televisor que volvemos. Mis hermanos y mis hermanas, los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos dialogando con todos ustedes con el gran paladí del credo de Nicea. Nada más y nada menos que de Atanasio de Alejandría, uno de los más grandes padres existentes en la iglesia. Y hemos estado dialogando con todos ustedes cómo Atanasio no le dio en su cristología importancia al alma humana, a la psique humana, puesto que en el lugar del alma humana él coloca el logos divino. Pues la naturaleza carnal de Cristo es tan solo una parte del cuerpo cósmico y si el logo es capaz de animar todo el cuerpo cósmico, tanto más razón podrá animar una parte de él. en este cuerpo cuya morada en el lugar donde mora el logos como en un templo y en toda su plenitud porque la acción animadora del logos estando presente en todas partes también se puede concentrar en un lugar determinado. Es la inhabitación del logos en un cuerpo individual adaptado perfectamente a él como su propio cuerpo significa el grado perfecto de comunicación de vida y de poder. Dios en una sola persona en un cuerpo determinado el hijo de María ha puesto toda su divinidad toda su plenitud mediante el logos y el logo asume todo lo que posee la naturaleza humana y la teifica esta inhabitación es perfecta intrínseca y sustancial y debe serlo para realizar la salvación de la vida desgradada el logo que está fuera del mundo en cuanto a la sustancia actúa en la creación mediante su dinamis en Cristo permanece por esencia como en el Padre por eso difiere la inhabitación en Cristo de la inhabitación en el resto de las criaturas porque en el resto de las criaturas el logo participa tiene una participación porque recuerden lo que decía Atanasio en él vivimos nos movemos y existimos citando a San Pablo y por tanto todas las cosas participan del logo hay una inhabitación del logo pero no del mismo modo en como lo hace en la persona de Cristo donde el logo inhabita de modo perfecto con todo su poder con todo el poder divino se pregunta a sí mismo Atanasio la presencia del logos en el cuerpo de Cristo está encerrada en su cuerpo no queda privado del resto del mundo de su poder y providencia porque si el logo está en Cristo en su cuerpo entonces el logo desaparece del cosmos ya no existe en él esto sería así si se tratara de un ser finito pero el logo mantiene su trascendencia a pesar de la plenitud de su inhabitación en la persona de Jesús la antropología atanasiana la relación logos mundo se transfiere primero al alma y al cuerpo y después a Cristo porque el logo es el principio el logo es el motor vivificante del cuerpo de Cristo ya que él debe convertirse en su gobierno Atanasio habla por tanto de estas funciones vitales del logos respecto a su carne que olvida totalmente entre el alma humana de Cristo no le asigna ninguna función de tal modo por esto que el logo no es el mero soporte personal de la vida somática de Cristo de la vida del cuerpo de Cristo de la vida que realizamos todos los días sino además es la fuente física y real de todos sus actos vitales e incluso la comunicación de la vida natural cuando habla de la acción vivificante del logos en el cuerpo de Cristo esta acción natural sobre la sal sobre el cuerpo sobre la carne se convierte imperceptiblemente en sotería en salvación que desde la perspectiva desde la perspectiva bíblica hay que considerar como sobrenatural si el logo es realmente un principio motor en Cristo habrá que atribuirle sobre todo los actos espirituales y morales decisivos porque el logo es el agente personal y real en aquellos actos que son decisivos para la redención la pasión y la muerte de Jesús por tanto el logo es el que realiza el logo es el que mueve el logo es el que sostiene todas las acciones tanto morales como salvífica de Cristo para redimir al ser humano como contempla Atanasio la realización física de este acto Atanasio no solo hace del logo el soporte personal de este acto sino también el principio ejecutivo físico conforme a las reglas de la comunicación idiomátum recuerden siempre que hablo de esta palabra comunicación idiomátum nos estamos refiriendo a un concepto preeniceno antes de Nicea donde se afirma que todos los adjetivos que pueda atribuirle a Dios en la persona de Cristo se lo puedo también afirmar del mismo modo al ser humano que hay en Cristo los adjetivos los adjetivos pretendían atribuir al logo como tal la turbación anímica en la noche del huerto de los olivos por eso los adjetivos niegan que él posea la sustancia del padre puesto que el padre no puede padecer Dios no puede sufrir Dios no puede tener sed Dios no puede afirmar decir que donde han puesto al azar Dios no puede preguntar como si no tuviese conocimiento por tanto pero Atanasio defiende la divinidad del logos atribuyendo la debilidad a la carne y la firme voluntad de Cristo al logos en la naturaleza humana de Cristo el logo funde su voluntad con la debilidad humana donde el logo es el único agente en la lucha redentora contra los poderes de este mundo es decir que Atanasio subraya el poder y la firmeza de la voluntad del logos frente a la debilidad del azar de la carne todo lo que es de debilidad es propio de la carne en Cristo todo lo que es fortaleza todo lo que es capacidad de sobreponerse a las realidades humanas es propias del logo toda la cristología de Atanasio está marcada por esta inmediatez que permite detectar en todo la actividad física del logos y aunque este mediatizada por la realidad corporal de la humanidad de Cristo el alejandrino no niega las acciones naturales de la azar humana de Cristo las acciones naturales propias de la carne no la niega que también son propias del logos algunas cualidades son propias del logos por naturaleza otras son propias en virtud de una relación de asunción puesto que inhabita en la carne como todo lo corpóreo la imagen de Cristo que posee Atanasio lo centra todo en el logos por motivo antiarrianos y a partir de su concepción de la unidad del logos con su carne le preocupa que los cambios de esta de la carne puedan atribuirse al logos citamos no ofreció el logos inmediatamente después de su llegada el sacrificio en favor de todos con la entrega de su cuerpo a la muerte y con su resurrección porque de esa forma hubiera vuelto porque de esa forma se hubiera vuelto invisible el logos se dejó ver en su cuerpo permaneciendo en él y realizando las obras y signos que los revelaron no ya como hombre sino como logos de Dios en Atanasio el logos como tal es el principio espiritual que efectuó el acto real de redención hemos sido redimidos hemos sido salvados por el acto redentivo de Cristo y como él Cristo se hizo logos es el único sujeto físico de toda la actividad de Cristo y se le va a ser muy difícil explicar el sufrimiento de Cristo pues se necesita para ello un principio humano que pueda asumir el dolor que pueda asumir los cambios que sufre la naturaleza humana ya que es indudable para el niceno que el logo se convierta en el sujeto físico de la pasión y de todas las experiencias que afectan el cuerpo y el alma se hace necesario pues encontrar un principio criatural del sufrimiento para preservar el logos de todas las afecciones humanas este es el verdadero problema de la cristología astanasiana como explicar el sufrimiento el dolor la fatiga la falta de conocimiento en la persona de Cristo cuando el logo está presente a quien atribuirle estas realidades propias de la psique humana del alma humana si el alma humana no tiene ninguna función en la persona de Cristo porque es aquí donde los arianos concentran sus ataques contra la divinidad del logos adanasio en su respuesta cristológica a los arianos sostiene primero contra la sustancialidad del logo con el padre es que el Cristo recibió dones según el testimonio de la sagrada escritura la angustia y los sufrimientos internos los progresos que realiza el abandono la oración el desconocimiento del día del juicio demostrarían que él no es la palabra propia del padre atanasio muestra contra los ataques arianos que estas características humanas del redentor no dañan su trascendencia e inmutabilidad se vio obligado a buscar en la humanidad de Cristo el sujeto del sufrimiento para ponerlo como escudo protector de la divinidad invisible e inviolable la cual no podía reducirlo a unas simples debilidades y limitaciones del cuerpo teniendo en cuenta que los arianos dirigían sus ataques contra la psicología misma de Jesús pues ellos hablaban de un sufrimiento anímico real frente a lo puramente somático la defensa de la inviolabilidad e inmutabilidad del logos habría sido relativamente fácil para atanasio si hubiera rechazado el esquema logo pero en su respuesta al arianismo el alma de Cristo no aparece como ese factor teológico que es necesario para explicar los procesos calificables de anímicos en la persona de Cristo segundo la ausencia del alma en atanasio se nota con mayor claridad en la refutación que hizo Aratesia Riana acerca de la agonía en el huerto de los olivos y la desolación de Cristo donde no hay ninguna referencia expresa al alma de Cristo la tendencia general de atanasio es atenuar el estado anímico de ciertos procesos internos de Cristo para preservar de ellos al logos esto lo lleva a afirmar que la angustia de Cristo es ficticia no es real y la ignorancia no es un verdadero desconocimiento sino una ignorancia yure una ignorancia de ley propia de la naturaleza humana estas restricciones sumada a la preservación del logos como tal permiten considerar la salud humana de Cristo como sujeto de aquellas afecciones que nosotros calificamos de anímicas atanasio no pudo dar una respuesta expresa y clara al dejar en la penumbra el alma humana seguiremos hablando de este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo programa que el Señor me les bendiga me les colme de su gracia y les conduzca de día en día